Baby, la vida es un ciclo, uno que no sirve, uno que no lo recicla Si te de mi vida me vete, que si te lo metes pa' recordar un T.V.T. Yeah, yo me he cansado de tu mentira, ahora hay una mandura que me tira Pero tienes un final, todo respira, pero el pasado y el pasado nunca viva No te pa' y carajo, tu cuerpo no te necesita, aunque tira un perreo sucio en la patita No te veo, pero no te se repita, al de que no pide, aunque no es bonita Oh, yo sabé que en ti una vez más yo confié Oh, yo to' lo que amo, que en mi beseta te quie Hey, dime hoy que to' ahora tengo como bien Lo nuestro hilo en un modo, a ti te quede hasta pie Yo te o te, te río en la y te solté Yo te solté, al cara o te mal